Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Jóvenes, un programa donde hablamos sobre la vida de los adolescentes, cómo ayudarlos a fomentar un amor familiar, cómo superar conflictos, momentos tristes y sobre todo, te ayudaremos a ser mejor cada día y te daremos esa motivación que necesitas. Esto es Bienaventurados Jóvenes, más que un programa, una comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Bienaventurados Teens. Y bueno, y que recuerden que más que un programa es una comunidad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las mascotas rápidamente. ¿Por qué? Porque las mascotas son pues nuestros amigos, ¿verdad? También son familia, entonces vamos a hablar de lo que son las mascotas. Primero que nada, quiero de que nos cuenten y de que nos vayan aquí comentando en los comentarios qué mascotas tienen, si tienen algún perrito, algún gatito y algún dato curioso que nos tipamos de ellos. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema, cuál es precisamente sobre las mascotas, sobre los animales, ¿verdad? Platícanos de tu mascota. Sí, les vamos a platicar sobre nuestra mascota. Pues bueno, la verdad es que yo les voy a contar rápidamente, oh sí, cómo he tenido algunas mascotas. De hecho, la primera mascota que tuve, me acuerdo, fue una tortuga, la cual la llamé Sergio. Originalmente yo quería un perro, originalmente, yo quería, la mascota original que yo quería era un perrito, ¿cómo se le llama acá? Un perrito blanco, así. Un maltés. Un maltés, un maltés, yo quería un perrito maltés. Sí, porque resultaba de que antes, mucho antes, mucho, mucho antes, hace muchos años, mis papás habían tenido una mascota y la habían llamado Candy. Candy. Muy dulce, Candy. Muy dulce. Por eso era un dulce. Sí, 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 y también el nombre estaba inspirado en aquel anime de Candy, Candy, ¿verdad? Así es, Candy. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues yo también quiero tener un perrito así, pero mi mamá me dijo, no, ¿cómo crees? Es mucha responsabilidad, vas a iniciar ahorita con una tortuguita. Pues sí, finalmente tuvimos lo que fue una tortuguita, una tortuga de orejas rojas, a la cual le llamamos Sergio. Ahí yo le había puesto ese nombre porque me acordé de un amigo de la primaria, que se llamaba precisamente así, y entonces yo dije, le vamos a poner a Sergio igual, ¿no? No, hombre, igualito que el Sergio ese, no, no, bien traviesa que era la tortuga. ¿Qué se escapaba? ¿Qué se iba? Nosotros la teníamos en precisamente como en una pecerita. Ahí la teníamos y era una pecerita bastante larga, ¿ok? O sea, era muy larga y muy grande esa pecera. Tenía unas paredes gigantescas que casi no se podía salir, pero esa tortuga, ¿quién sabe cómo le hacía? Encontraba la forma para escaparse. Como por ejemplo, no sé si veas, pero mira, aquí vamos a hablar de un principal cuidado de la tortuga. Y es que para aquellos que tienen tortugas como mascota, sabrán de que les deben de poner un pedazo como de calcio. ¿Este para qué sirve? Porque si tú tienes una tortuga chiquita, una tortuga podría decirse bebé, ¿no? O todavía como en la edad de la niñez, pues obviamente todavía sus huesitos no están todavía muy bien formados que digamos. Entonces lo que el calcio hace es que las tortugas pueden tanto ingerirlo, lo pueden comer o la propia agua los va llevando, va llevando el calcio hacia ellos y ya en teoría su piel o sus huesos lo absorben. ¿Por qué? Porque cuando una tortuga es muy chiquita, su caparazón sobre todo todavía es bastante frágil, es bastante débil todavía. Entonces ese calcio sirve para reforzarlo, para que se vaya endureciendo poco a poco. Si no le pones ese calcio, este, las tortugas normalmente se pueden llegar a enfermar y a desarrollar diferentes enfermedades. Sí, aparte su caparazón se hace como ondulado. Sí, se ondula. En lugar de que quede así bien formadito como esférico casi, pues como que se ondea, ¿no? Así es. Pues dinos prácticamente en cuatro minutos, ¿cuál es la historia de tu perrita Naya? Ah, sí, obviamente, después tuvimos muchas mascotas más y finalmente llegó algo genial es que tuvimos una perrita llamada Naya. Naya, así la llamamos, bueno, se llama. Se llama. Se llama. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, resulta de que precisamente a finales del dos mil veinte, dos mil veintiuno, como por dos mil veintiuno más o menos, eh, no sabíamos, habíamos tenido esta perrita, la cual era originaria de un de de la iglesia, bueno, eh, un desardote que ya en paz descanse. Que amamos mucho. Que amamos mucho. Después de la pandemia. Sí, después de la pandemia. Le sucedió, más bien le sucedió esto en la pandemia. Sí. Falleció. Falleció. Y entonces se quedó la perrita sin dueño, pero su hermana no las dio. Efectivamente. Y entonces cuando nos dijo, eh, van a tener a la negrita, porque está negrita. Es color negro. Dije, dijimos, ah, pues es una perrita chiquita, ¿verdad? Pues claro que sí la aceptamos. Sí, sí. Pues ¿cuál era una? Era un, era todo, todo un perrón literal, un pedazo de perro, eh, es un perro pastor alemán. Pastor alemán. Para los que no conozcan, es un pastor alemán, es un perro bastante grande, eh, puede llegar a ser incluso el tamaño de una persona si lo pones parada, ¿verdad? Y realmente, yo la primera vez que vi a ese animal, yo dije, ay, no. No, porque hagan de cuenta de que mis papás me llamaron, Alan, Alan, ven a ver esto, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué se traen ahora, no? Y de alguna manera yo tenía ese presentimiento, como que ya dije, me trajeron algo, me trajeron algo ahorita. Un regalo. Me dieron algo, me trajeron un regalo, dije yo. Y ya cuando veo, yo, ah, caray, no, 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 que veo que era tremendo pedazo de perro. Era un pastor alemán ahí. Y con sus, y con sus ojotes así como salidos. Y yo dije, ay, no, ya me va a morder, ¿no? ¿No? Pero, pero ya después, como que se acostumbró ya, y resultó ser un amor, Alanaya. Resultó ser un amor, un dulce, eh, toda ternura, toda, eh, pues, súper obediente, Sí. Súper tranquila, eh, le gusta que la acaricien en su, en su pancita y en su cabecita. Sí. Le gusta recibir cariño y darlo, ¿verdad? Efectivamente, sí, al principio pensamos que era brava, pero ya después, no, vimos que era todo un pancito de Dios, la anaya, ¿verdad? Sí. No, pues, sí, 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 la anaya, eh, se deja acariciar, es bastante buena y no le hace daño a, a los humanos, de hecho, se deja tocar, por muchos, a los que sí se les pone brava es a los, a los perros. Ahí se vio un perro y ahí le hace guau, guau, guau. Como todo perrito se emociona cuando sale a pasear diario y cuando ya sabe que es hora de paseo, bueno, pues, alborota y brinca y. Ya sé. Y se emociona y grita y lado y todo. Pero, pues, ya cuando la paseamos. Pues, y se cruza uno que otro perrito, ¿verdad? Y ahí es cuando Naya deja ahora de ser dócil y ahora se pone modo brava y ahí dice, ah, parro. Dice, yo soy territorial, dice. Se dice, ¿qué le andas haciendo a mi amo, eh? Así es. Y, bueno, pues, con esto concluimos de que el tener una mascota, pues. Conlleva mucha responsabilidad. Conlleva muchas responsabilidades, pero también Dios nos las da, de alguna forma llega a nuestras vidas. Nosotros cuando perdimos a mi papá, a los dos meses fue cuando llegó Naya, y nos dio mucha tranquilidad, mucha paz, mucha, mucho amor, mucha ternura. Y creo que, pues, por eso es que están las mascotas en nuestra vida y, pues, son parte de nuestra familia. Y más los perritos y los gatitos, ¿no? Entonces, por favor, el consejo de hoy es que si tienen una mascota, la cuiden, porque es bastante responsabilidad. Le den amor, le den comida, le den paseo, le den todo. Y, pues, también tienen, son el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Las mascotas, en este caso, los perritos, porque nos escuchan, cuando estamos tristes, nos, pues, nos quieren acariciar, están con nosotros. Y, bueno, pues, a final de cuentas, es muy importante tener una mascota, sobre todo para los niños y los adolescentes, porque los hace responsables. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué? Yo digo que concluimos, ¿deces que concluyamos ya? Sí, vamos a concluir, pero antes, recuerden que siempre tenemos regalitos, público, ciento mil quinientos radio oyentes. Hablen a promo estéreo o escriban al cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco sesenta cero cinco cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco sesenta cero cinco. O aquí en teléfono en cabina cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco, cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco. Y se van a ganar cinco pases, cinco pases para la expo MIPIMES mexicanas, que va a ser este veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio. Y sorpresa, ¿qué creen? Que Verónica Arguelles va a estar como conferencista con su conferencia Inteligencia Artificial, la importancia del inglés en los negocios y amor por el emprendimiento. Es el veintisiete de junio que va a estar Verónica Arguelles, Vero Arguelles, o sea, su servidora. Y por eso es que con mucho amor y con mucho cariño los invito y les doy cinco pases para que no se pierdan estar en expo MIPIMES mexicanas este veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio en Expo Reforma, que está en Avenida Morelos, número sesenta y siete. ¿Verdad? Efectivamente. Y entonces, pues ahí también va a estar Alan Solecito cubriendo el evento. ¡En efecto! Pues ya nos dieron nuestra placa de prensa, entonces él va a estar ahí cubriendo el evento. Y recuerden que siempre estamos en eventos importantes para traerles a ustedes lo mejor, que vivan estas experiencias con nosotros y que pues puedan compartir como adolescentes y como papás también de adolescentes, pues toda esta vida en familia. Recuerden que Alan Solecito es la voz de los adolescentes y este programa es Bienaventurados Jóvenes, que más que un programa es una comunidad. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te ha gustado? Escríbenos en los comentarios y sígueme en mis redes sociales como Alan Soleil y en mi canal principal de YouTube como Alan Solecito. ¡Nos vemos y hasta la próxima! ¡Yahoo!